blascano todo un artista inspirado en los bonsai que acabamos de hablar de ellos y por eso ha querido un poquito saber un poquito cómo es enamora de este tema que lo que plasma aquí en estos cuadros tan bonito y que tiene un gran catálogo y que hace que te enamores la verdad es que es una maravilla que cualquiera puede enamorarse yo lo he hecho pero ya plasmarlo en un cuadro ya es otro tema qué tal qué tal buenas tardes me encanta conocerte enhorabuena por tu trabajo que es muy bonito y lo tenía el gusto de conocer a mares de málaga que mira que hacemos un reportaje muy bien sí me alegro mucho de que de que estés y que nos dé a conocer este arte y el arte de los bonsai que ha sido una influencia para poder hacer la pintura que también otro tipo de actividad que hago cuando lo conoces tú este arte cuando empieza a plasmarlo en cuadros bueno esto en concreto está esta serie en concreto siempre hecho óleo y pintura acrílico en color pero ésta ya en óleo específicamente es como no es tan paisajístico como he hecho en las series anteriores y menos es más conceptual porque lo que quiero ver lo que quiero enseñar es que la que la naturaleza es nuestra maestra entonces nosotros cuando como te ha comentado a mi compañera cuando hacemos actividades en la escuela una de ellas es ir a la naturaleza se llama a la aula de la naturaleza y ahí es donde aprendemos cómo se hace lo como la naturaleza realiza los árboles como la naturaleza digamos le da forma a los árboles por el tema de la intemperie del agua la lluvia la luz todo influye esa formación que hace la naturaleza o esa o esa clase nosotros intentamos aplicarla a los bonsais entonces cuando vamos al aula de la naturaleza cada vez que viene nuestro maestro un dos veces al año un día nos dedicamos a hacer senderismo y ahí por los por los montes entonces normalmente siempre vamos muchas veces hemos ido a los pinzapales de ronda que es es una maravilla es un eso es un tesoro hay entonces cuando nosotros vamos hemos hecho multitud de fotografías mucho lo hemos visto en invierno en primavera lloviendo nevando con muchas características y esas características que le da en la naturaleza a las maderas es lo que a mí me ha influido tanto como para hacer este tipo de pintura es decir que yo lo que quiero tras ver hacerle ver a los a las personas que ven los cuadros que una vez que pasa de la parte viva de los árboles a la parte muerta de madera no se queda así la naturaleza sigue influyendo y a mí lo que me impactó más es la luz que hay allí que hay mucha luz y cómo hace que este este tipo de madera ya formen como unas esculturas y es lo que quería plasmar para que continúe la continué digamos expresándonos algún sentimiento bueno la fíjate que yo viendo este cuadro por ejemplo no que muchas personas lo pueden interpretar de muchas maneras yo no sé bueno pues exactamente que tú querido plasma en él pero que yo por ejemplo vale pero yo por ejemplo yo miro este cuadro y te lo he dicho antes digo yo veo ahí como un dragón dice exactamente exactamente cada uno es exacto cada uno es por eso y entonces éste sí es posiblemente que tenga una forma de dragón pero realmente es una raíz de un de un árbol que está lleva ya allí muchos años no que se va descomponiendo pero aparte de eso hace una escultura la naturaleza realiza una cultura con con el tema de laos y esto va a quedar para toda la vida que eso no se va a descomponer y bueno y este sello que tiene aquí cuéntame es que este el sello es por la influencia del bonsai llevo ya 23 años aficionados como dice mi compañera no somos tan pocos maestros ni nada solamente aficionados y me ha influido tanto el tema japonés o tema oriental que este sello va muy bien por el tema de que yo lo que quiero es que el espectador o el que observa el cuadro se dirija hacia donde yo quiero con lo cual le crea un movimiento aunque sea en dos en dos sea una pintura que no es una escultura pero hago que el espectador vea lo que yo quiero entonces lo dirijo hacia esa y esa forma de del movimiento lo que quiero es que se vean todas las luces se vean todos los aspectos que hay allí en el en la tierra de la nieve que realmente el fondo es como se ve la neblina el otoño en el invierno y que realce realmente lo que ellos quiero ver lo que yo quiero para que el espectador lo observe y este sello es digamos la influencia japonesa no que es mi nombre que blas en japonés es burasu entonces es un sello japonés donde dice burasu en kanji antiguo si tú tienes una exposición actualmente en el botánico en el ahora mismo tengo una exposición del día se inauguró el día 2 de septiembre y está hasta el día 28 de este mes de este mes está en el botánico de málaga y vamos se puede visitar una página web para visitar tus trabajos bueno de principio tengo un blog pero no tengo página mi blog bueno mi facebook es blascano que es el nombre ahí tengo una carpeta donde pone cuadros que ahí se pueden observar todos los cuadros y toda todo lo que he hecho blascano es el facebook una maravilla nos encanta si nos permite vamos a dar un repasito porque tienes aquí expuestos que es bueno pues una exposición permanente como nos ha dicho y nos informarás no de la próxima que tengas para que la gente pueda ir por supuesto por supuesto me voy a encantar porque me encanta ver en una gran artista enhorabuena y que sigas con tu arte que eso me parece fantástico gracias agradezco mucho que haya me haya dado la oportunidad de eso de poder dar a entender a la gente de que la pintura es un mundo fascinante igual que el bonsai y que todo influye en eso en la belleza y en nuestro forma de vivir